No hay una lucha que me llame menos la atención yo creo de todo este pay-per-view Hey Luchamanacos, bienvenidos a otro video Con un día un poquito lluvioso vamos a meternos de lleno en lo que será Clash of Champion 2019 Este pay-per-view de la WWE donde todos los títulos se defienden Hace rato que no veíamos eso en un pay-per-view de la empresa McMahon Pero bueno sin más vamos a meternos rapidito a ver la cartelera Creo que el kick-off va a arrancar como siempre con el campeonato crucero Se enfrentan Drew Gulak contra Lince Dorado y Humberto Carrillo Aquí tenemos doble oportunidad de salir con por lo menos representantes latinos con algún título de la WWE De verdad que la lucha va a estar muy buena Lince Dorado y Humberto se han hecho un camino muy difícil para llegar a ser retadores número uno Vaya Drew Gulak no es de mi gusto personal pero no hay que negar que tiene un gran talento Lince Dorado es un volador tremendo y Humberto Carrillo no se hable del talento que tiene De verdad que yo creo que esta va a ser muy buena la lucha Lástima que vaya a estar en el kick-off como siempre Pero espero que tenga mucho que darnos estos tres chicos De ahí creo que vendría la cartelera principal Vamos a hablar primero de los campeonatos en pareja Vámonos primero con el campeonato de pareja femeninos Alexa Bliss y Nikki Cross se enfrentan al Fire and Desire O hablando en nombres generales Mandy Rose y Sonia Deville Yo creo que esta lucha si nos entregan lo mismo que nos dieron hace dos semanas en SmackDown Vamos a tener una lucha entretenida Sabemos que Alexa no puede hacer mucho Que está bajo un par de lesiones desde hace unos meses Pero creo que pueden hacer algo entretenido Le han metido un poquito de relevancia a los títulos en pareja femenino Que es lo que necesitaban De verdad que espero algo bueno de esta lucha Vámonos con los campeonatos en pareja de SmackDown The New Day Xavier Wood y Big E se enfrentan a The Revival Vaya este feudo no lo han podido calentar bien Debido a los compromisos que tenía Xavier Wood De promocionar a la empresa en otros países Big E ha tratado de descargar con el feudo Lo mezclaron con el de Randy Orton y Kofi Kingston Pero a pesar de eso son dos parejas que tienen muy buena química Que tienen un gran talento Y yo creo que pueden darnos un buen combate Más allá de que no hayan hecho un feudo así Que es muy atractivo De ahí nos vamos entonces al campeonato de parejas de Raw Porque en la primera lucha de la velada para Seth Rowling y Braun Strowman Se enfrentan a Roberto Root o Robert Root y Dove Ziegler Wow aquí tendrían que perder de verdad Braun Strowman y Seth Rowling tendrían que perder acá No sé si alguien vaya a intervenir Pero yo no creo que esta lucha se vaya tan larga Se los prometo que no creo que vaya a irse tan larga Creo que va a ser una lucha de menos de 5 o 6 minutos Debería ser así porque ya sabemos que Braun Strowman y Seth Rowling Tienen un compromiso más adelante mucho más importante que el campeonato de pareja Obviamente no es de mi preferencia que ellos tengan dos luchas en un solo pay per view Pero decisiones de la WWE son decisiones Así que vámonos entonces con lo que son los campeonatos Midcard Hablemos del campeonato intercontinental El Miss se enfrenta a Chinsuke Nakamura Con la presencia de Sami Zayn por ahí en ringside Vaya el feudo estuvo bastante bien Les voy a ser sincero bastante bien Creo que con la ayuda de Sami Zayn pudieron desenvolver un poco más Pudieron desarrollar algo más de esta rivalidad A manera de lo que será luchísticamente No sé si tengan tan buena química Nakamura y el Miss De verdad me estoy así como que dándole el beneficio de la duda De qué es lo que puedan hacer en el cuadrilátero Wow acá debería estar ganando Nakamura Reteniendo de alguna manera Pero la verdad es que no es que me llame tanto la atención este combate Por el otro lado hablemos de uno de que sí me llama la atención Cedric Alexander reta a AJ Style por el campeonato de Estados Unidos Vaya yo espero que aquí no intervenga nadie Yo quiero ver otra vez esa lucha de Cedric contra AJ Style Creo que va a ser la mejor lucha a nivel técnico de la noche Y espero de verdad que puedan darnos un tremendo, tremendo espectáculo Estos dos tipos porque lo pueden hacer Espero cinco estrellas aunque no estemos en Japón Entonces vámonos con las chicas Bailey se enfrenta a Charlotte por el campeonato femenino de SmackDown Aquí muchos dicen que Bailey es un tronco Vaya Charlotte sabe desempeñarse muy bien Con las luchadoras que son más limitadas que ella Creo que ella es la que va a cargar la lucha Bailey debe sacarse de verdad Todo lo que tiene adentro Debe moverse rápido Porque vaya se está quedando atrás en ese personaje Gil Así que esta lucha posiblemente esté buena Esté decente Vámonos a la lucha del campeonato femenino de Raw Becky Lynch se enfrenta a Sasha Banks Acá creo que está un poquito más complicada la cosa Yo creo que a esta lucha le iba muy bien Lo que sería una estipulación medio extrema No se la pusieron Decidieron dejarlo en single Estoy dudando de que ellas dos puedan dar una buena lucha Por la química que tiene Pero vaya me puedo equivocar Y ojalá estas dos den un tremendo combate Sasha Banks viene regresando Tiene mucho que demostrar Y de verdad espero que lo haga Más allá de que si gana o no gana Espero que por lo menos entretengan La única lucha que no es titular Estamos hablando de Rowan contra Roman Reigns En una lucha de no disqualification Ya saben que Roman tiene que estar en cartelera Este es como el toque Meterle el toque violento al pay per view En teoría Vamos a ver que pueden desarrollar estos dos Con este tipo de estipulación Los dos son muy fuertes A los dos les gusta este tipo de lucha callejera Yo espero que pueda sacar algo interesante de esto Por lo menos para entretener Y los títulos mundiales Hablemos de Kofi Kingston Contra Randy Orton El feudo estuvo muy bien al final Se logró lo que se quería Que era meter a la gente En el feudo personal También siento que le faltó una estipulación De verdad que le faltó una estipulación A esta lucha Por la manera en que llevaron el feudo Al final no se la han puesto No creo que se la vayan a poner En los días que faltan Aquí todo el mundo está apostando Por Randy Orton De verdad que muchos quieren Que Kofi ya pierda el título Habría que ver qué sucede el domingo Y el último sería Seth Rollins Contra Braun Strowman Por el campeonato universal No hay una lucha Que me llame menos la atención Yo creo de todo este pay per view Vaya yo creo que Seth Rollins Va a ganar Y se va a consagrar Como el máximo luchador De la WWE En los 35 años De historia Eso es lo que está buscando La WWE Vamos a ver cómo Logra desarrollar Si es que Braun Strowman Lo ayuda Y deja de estar atropellando Y por lo menos sacar Un par de buenos movimientos Así que Luchamaníacos Esa sería la cartelera Para el pay per view De WWE este domingo Recuerden que lo pueden ver De manera gratuita Por la página LuchaOnline.com Ahí escogen El pay per view Clash of Champions Escogen el servidor Que más les guste Y lo verán De manera gratuita Así que Los horarios Se los vamos a estar dejando Aquí abajo En la descripción del video Déjenme sus comentarios Díganme ¿Creen que algún título Va a cambiar de manos En la noche Del domingo? Déjenmelo aquí En los comentarios Nos estamos viendo En un próximo video Como siempre Les mando un saludo Y un abrazo A todos